No quiero ser testigo de nada, de algo que no me conviene. Mejor, mejor me voy. Hola amigos, bienvenidos al canal del pescador guerrerense. Y como ya es costumbre, ya estamos por acá en el monte, viendo a ver que pescamos en un día nublado. Pero muy, muy caluroso. Pero no importa, lo importante aquí es que los peces tengan hambre y muerdan en el suelo. Eso es lo más importante. Y pues acompáñenme, vamos a ver que logramos pescar por aquí. Ya, sí. Ya, ya, ya. Bueno, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ¡Gracias! Creo que ahí tenemos algo Sí señor Ahí anda Ahí anda, ahí anda No se quiere dar por vencido Es un poco grande Por eso Se jala así de fuerte Pero ya se va a cansar Ahorita Que se calme un poco Lo vamos a traer Para poderlo mirar Todavía Todavía le queda Mucha energía dice Sí Pero creo que ya Ya se anda calmando A ver si lo puedo traer Para acá Ha estado lloviendo El día de ayer Amigos Estuvo lloviendo Todo el día Y Eso significa Que aquí Este paredón Está liso Entonces Pues A ver Cómo me va Me tengo que bajar A traer este Este chochito Miren Ahora ya se me ha macho allá No quiere para acá Y viene A ver si no me voy al agua Junto con él Y ya estando en el agua Estoy a su merced Me vaya A atacar A decir Ahora estás en mi territorio Cabrón Pero no Está fuera Ahora él está en mis manos Mírenlo Ahora sí lo pueden ver Mi cámara estaba Para abajo Se me hizo un enredijo aquí Con las cuerdas Con la cuerda Cuerdas Si es una sola Las cuerdas Amigo les hablo Quedito Porque Pues a ver Si sale otro Por ahí No se le tanto ruido Ya llevaba Un buen rato aquí Esperando Que este carajo Llegara Y no No llegaba No llegaba Hasta que al fin Llegó Y con hambre Llegó con hambre Exigiendo Comida Y sí Sí lo tuvo Pero Me lo atrapé Qué mala suerte Para él Y buena Para mí Vamos a ver Si Lo aseguramos Aquí Muy bien Muy bien Si le cabe Esta cosa Por acá Ándale No seas Fachoso Ahí está Y tenemos el primero Ahí está Aquí lo vamos a poner Por mientras Está Está Hasta Lloviendo Entonces Pues ahí le va a caer Agüita Porque tengo que ir Rápido A ver si A ver si anda por ahí Su compañero Porque Ellos nunca vienen solos Amigos Ellos siempre vienen Acompañados Así que Voy a ver Si Me atrapo Al Al compañero Acompañados Amigos. Este día decidí explorar lugares desconocidos. Este, no, a este lugar yo no había venido. Y yo creo que nunca nadie había venido porque, como pueden ver, no sé si ustedes vieron, aquí se acaba de desbarrancar algo de este árbol. Aquí no hay iguanas, para que digamos que fue una iguana. Fue algo que cayó aquí y corrió para allá. Brincó de este árbol. Puede ser que haya algún tejón. Aquí hay tejones, que son los que se pueden subir a los árboles. Como pueden ver, a mis espaldas hay un claro en el bosque. Yo sigo viendo aquí. A ver si veo algo, pero no. ¿Quién sabe qué sería el callo de este árbol? Pero tampoco escuché que se metiera el agua. Pudo haber corrido por la orilla, por el paredón, así por debajo, porque como el río está bajito, hay forma de que camine por abajo. Pero, en fin, lo que les quería mostrar es este claro aquí, en medio de la nada. Miren, qué bonito. Me imagino que hace muchísimos años aquí vivió una familia junto al río, acá en los Estados Unidos, hace muchos años. Y es la gente también, al igual que nuestros países latinoamericanos, vivían junto a los ríos para hacer uso de las aguas. Y prueba de eso es esto, miren, 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 eso significa que aquí, 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 aquí. Hubo gente, vivió gente, en este lugar, en medio del bosque. Aquí lo voy a dejar, donde lo encontré. Ahí está. Aquí está, pues, la verdad es que yo llego hasta acá, a este lugar. Vamos a ver, vamos a ver si encuentro alguna otra cosa, pero no. Muy bonito, muy bonito lugar, acá en medio del bosque. Amigos, está haciendo un calor terrible la humedad. La humedad está a todo lo que da, a todo lo que da. Ustedes pueden ver mi camisa, como está mojada. Y no es por la lluvia, porque no ha llovido. Está muy nublado. Pero no ha llovido. Solo hace un calor terrible. Y me voy a retirar de aquí, amigos, porque... Me llega un olor muy fuerte a algo podrido. No quiero ser testigo de nada. De algo que no me conviene. Mejor, mejor me voy. A ver si encuentro, a ver si encuentro mis, mis cosas que le dejé hasta allá, hasta allá. Muy, muy lejos por venirme a explorar caminando. No me traje ni, ni mucha carnada, pero... Pero sí, ya... Ya no huele. Ya no huele. Solo... Ese olor solo se sentía... Allá... En... En... En ese lugar. Mejor. Vámonos. Señores. Como dice el bicho. Es mejor que digan... Aquí corrió. Que aquí quedó. Sí, señor. La pesca está muy floja. Miren. Un pequeño manantial. Esta agua viene de allá arriba. De allá mismo. De donde les estaba mostrando aquel lugar. Miren. Era la... La corrientita. Ahí. Y arriba. Y arriba. Y arriba. Como les decía. Eh... Esta... Ayer estuvo lloviendo todo el día. Es la causa por la... Ojalá hay mucha humedad. Hay mucha calor. Bueno. De por sí había calor. Pero ahora... La humedad... También genera calor. Primero había calor por... Porque no llovía. Ahora... Esa calor... Pues... Con la humedad... Provocan esto. Y... Increíblemente... E increíblemente... El río... No agarró agua. No agarró agua. Sigue igual de bajito. Es la causa por la cual... Los peces... Es bien difícil de encontrarlos. Porque... Ellos... Pues no se quedan en lo... En lo bajito. Durante la noche salen a lo bajito. Pero durante el día... Se esconden. Se esconden. Y es cuestión de encontrar el escondite de ellos. Y en un río así de bajito... Pues es... Es un poco difícil. Así que yo creo que... Mejor aquí voy a parar este video. Gracias por acompañarme... En esa... Pequeña aventura. Todavía vengo... Todavía vengo nervioso... Por el olor... Que sentí. Debí... Haber investigado... De dónde venía ese olor... Pero... No. No me conviene... No quiero... Ser testigo... De algo... Que en realidad... No me interesa. Así que... Gracias por acompañarme. Cuídense mucho... Y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Sí! Gracias.